Se lo digo también al que podría ser mi homólogo, me cuesta hasta expresar este concepto, en Cataluña. Una cosa es la generosidad de la Constitución y otra cosa es la ingenuidad. A mí me duele sobre todo que se estén alimentándose expectativas y esperanzas en una población que tiene que saber que si mañana hay que hablar de España, si hay que decidir sobre España, decidimos todos, decidimos todos y todas. Y esto, lo diga quien lo diga, no va a cambiarse bajo ningún concepto, imposible. Sería tanto como no reconocernos a nosotros mismos como país.